Hola mi chica, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bien, bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a preparar la comida, a limpiar la casa, entre otras cosas. Espero que le guste y me acompañen. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa, ponerla en la cocina, eso traste, organizarlo, ya están todo limpio. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Chica, miren, de este lado solo tengo que poner todos los trastes que van ahí, lo que va aquí, esto también está limpio y tengo que fregar eso que están ahí. Acompañen. Acompañen. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Chica, lo primero que vamos a estar haciendo es esa estufa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete.